Ahora, ¿por qué la India es tan importante? India está en este punto, miren ustedes. Les comparto la lista de los 10 países con más población en el mundo. China sigue siendo todavía el número uno, aunque ya no por mucho tiempo. ¿Por qué no por mucho tiempo? Porque la India ya rebasó el nivel de los 1.400 millones de habitantes, mientras que China se mantuvo en 1.453 millones, casi 1.454 millones de habitantes, la India ya rebasó el límite de los 1.400 millones y ahora está en casi 1.416 millones de habitantes. En un par de años, por las tendencias demográficas que se ven, India va a rebasar a China, porque además India no tiene control natal o por lo menos no obligatorio, como sí lo tuvo China mucho tiempo. Ven que China tenía la política del hijo único, ¿no? Bueno, ya la acaban de abolir, pero la India, la India no, la India va creciendo de manera sostenida. Después de la India, muy lejos, muy pero muy lejos, sigue Estados Unidos y América, con 336 millones de habitantes. Luego le sigue casi con más de 281 millones Indonesia, con 232 millones Pakistán, con un poco más de 220 millones Nigeria. Luego 216 millones Brasil, después viene un poquito más de 169 millones Bangladesh. Luego Rusia, que tiene 146 millones de habitantes. Y en el número 10 está México. México ocuparía el número 10 con más de 132 millones de habitantes. ¿Esto qué significa? Que en la medida que la India sigue creciendo demográficamente, la India no está subestimando en garantizar la seguridad energética para sus habitantes en franco crecimiento. Incluso, cuando hablamos de las 10 bases militares, o más bien, de los 10 ejércitos militares o milicias, de las 10 milicias más importantes en efectivos, en personal activo, vemos que nuevamente la India está detrás de China y por encima de Estados Unidos, de Corea del Norte y de Rusia. ¿Esto qué significa? Significa, significa, simple y sencillamente, que la India está creciendo, digamos, al parejo, en su forma industrial, en su proceso industrial, en el tema de la ciencia, en el tema de la infraestructura, pero también en el tema de la inversión en la milicia. Y ahora también lo podemos apreciar en el tema del crudo, garantizándose así su soberanía energética. ¡Suscríbete al canal!